El Pleno de Alcobendas contó con la presencia de numerosos padres de alumnos del Severo Ochoa. Allí los grupos políticos han dado su apoyo a una moción para pedir a la Comunidad de Madrid que haga compatible el estudio del inglés con el mantenimiento de la sección bilingüe de francés en este centro. Como precedente está el caso del Ramiro de Maestu en Madrid. Porque presentamos estas mociones en respuesta y en apoyo a una movilización, hoy se puede ver en la afluencia en el Pleno a unas horas complicadas, y aún así ha habido una presencia importante, de que este es un tema en el que tenemos que reaccionar. Un tema en el que, partiendo de la unidad, tenemos que reaccionar para que no se elimine de Alcobendas una oferta de calidad en la que todos estamos de acuerdo. La Dirección Territorial de la Norte no va a reaccionar. Para ella es un asunto administrativo y dentro de la Dirección Territorial Norte podrá seguir explicando que hay esa oferta de sección lingüística. Ciertamente esto parte, al parecer, de una norma diabólica, una norma mal hecha en la Comunidad de Madrid que establece que los centros que son bilingües de inglés no tienen sección en otros idiomas. Pero resulta que esto tiene propias excepciones, o ha hecho convocatorios, tiene propias excepciones en la propia Comunidad de Madrid. Y el Instituto Ramiro de Maestu tiene sección de francés. O al menos esto es lo que argumentaba el Director Territorial. Además, el Pleno ha aprobado el uso de un remanente de tesorería del ejercicio 2009 que asciende a 4 millones de euros para realizar nuevos proyectos en la ciudad y adotó también Luz Verde a una moción para rechazar la subida del IVA del Gobierno Central.